A guinarnos nuevos con cuartos y tamboras, a guinarnos nuevos con cuartos y tamboras, con lo que cantamos en esta emisora, con lo que cantamos en esta emisora. Hey niño Jesús, tú eres buena gente, que maestros tengan salarios decentes, que maestros tengan salarios decentes. San José y María, la mula y el juez, quiere que el Estado, quiere que el Estado, respete la ley. Quiere que el Estado, respete la ley, a guinarnos nuevos con cuartos y tamboras, a guinarnos nuevos con cuartos y tamboras, con lo que cantamos en esta emisora. Con lo que cantamos en esta emisora, algo que les vengo, voy a recordar. San José y María, grandes caminantes, manden bendiciones, manden bendiciones, pa' los inmigrantes, manden bendiciones, pa' los inmigrantes, a guinarnos nuevos con cuartos y tamboras, a guinarnos nuevos con cuartos y tamboras, son los que cantamos en esta emisora, son los que cantamos en esta emisora. Derecho al trabajo y a la educación, si se garantiza, si se garantiza esta bendición, al niño le pido, en esta oración, que venga y proteja, que venga y proteja la constitución, que venga y proteja la constitución, a guinarnos nuevos con cuartos y tamboras, a guinarnos nuevos con cuartos y tamboras, son los que cantamos en esta emisora, son los que cantamos en esta emisora.